Hoy puedo verte, más cansada e indiferente en mis sueños. He buscado tus recuerdos que se pierden como un día que se va cuando gritas que ya nunca volverás. Un instante, interpretando tu mirada que me dice que no estás equivocada. He perdido la esperanza de encontrar la respuesta cuando empiezas a llorar. Y estás harta de hacerlo, también de dejarlo pasar. El tiempo te ha demostrado que nada está bien ni está mal. Pero te encuentras de nuevo cruzando la soledad de un mundo donde tuviste el valor de soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estás harta de hacerlo, también de dejarlo pasar. El tiempo te ha demostrado que nada está bien ni está mal. Pero te encuentras de nuevo cruzando la soledad de un mundo donde tuviste el valor de soñar. ¡Gracias! 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 Gracias.